Información del documento de creación. Ahora accede a la sección Información del documento de creación. Oprime el ícono Editar, representado por un lápiz, en la columna de Acciones de esta sección. A continuación, el sistema te mostrará los datos que debes llenar. En esta sección, de acuerdo con la información que vayas seleccionando, se te solicitará o no capturar datos adicionales a los que muestra la pantalla en un inicio. Por ejemplo, si en Tipo de documento de creación seleccionas Acta constitutiva, se te pedirá llenar los siguientes campos. Fecha de expedición. Descripción del acta constitutiva. Descripción del objeto de la empresa. Folio. Registro público de la propiedad. Número de escritura pública. Número del notario. Nombre del notario. Entidad federativa. Al concluir, la captura de información, presiona el botón Guardar para regresar a la pantalla principal.